Ay, anoche volví a soñar contigo, mi reina, y el sueño me reveló que todavía me quiere. No podemos seguir viviendo con esta condena, si por dentro tu corazón por mí se muere. Ay, sé que me quise con el alma, y tú a mí demasiado, y que al final de nuestro amor fue tan desagradable. Nos destruyeron el jardín que habíamos cultivado, y las flores de una en una morían por la tarde, y pudieron acabar lo más hermoso de este mundo, el amor, el amor, que creció en nuestros corazones inocentemente. Destruyeron nuestros sentimientos, fueron inconscientes, cada uno cogió su camino, sin rumbo fijo que el dolor. Pero volvió de nuevo y nació el amor, de nuevo volvió a brillar el sol, cuando menos lo pensaba apareciste tú. Tan bonita, tan hermosa y elegante, tan bonita, tan hermosa y elegante, tan bonita, tan hermosa y elegante, como una reina al final. Hoy que te he vuelto a encontrar, cambiaste mi vida, siguro por este amor, que te sigo amando. Has curado de mi alma, viejas queridas, las mismas que hiciste tú, al irte de mi lado, yo sé que a ti te sucede lo mismo mi negra. Cuando te miro a ti, cuando te miro a ti, me lo estás diciendo, aprende que cuando se ama, no se entiende su mera. Reconciliémonos, mi amor, que me estoy muy hielto, si pudieron acabar, lo más hermoso de este mundo, el amor, el amor, que creció en nuestros corazones, inocentemente. Destruyeron nuestros corazones, fueron inconscientes, cada uno cogió su camino, sin rumbo vivo, que doblor. Destruyeron nuestros corazones, cada uno cogió su forma, el amor, que doblor. No, 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 ni nada, no, ni nada, sin rumbo. volvió de nuevo y nació el amor, de nuevo volvió a brillar el sol, cuando menos me esperaba apareciste tú, tan bonita, tan hermosa y elegante como una reina al final.